Orgullo. Esa es la palabra que mejor describe el sentimiento que embarga a los padres de familia de los 660 graduados que tituló la Universidad del Magdalena, la institución que ellos eligieron para que sus hijos se convirtieran en profesionales formados con la más alta calidad. Con Placida le doy gracias a Dios primeramente y a la Universidad del Magdalena, universidad que escogimos en nuestra ciudad y con una alta calidad educativa. Muy privilegiada de estar en esta tan prestigiosa universidad que hoy en el día de hoy le otorga este gran título, del cual me siento muy orgullosa. Sin toga ni birrete, pero con el corazón lleno de satisfacción, estaba sentada entre los graduados la madre de Carlos Rodríguez del GAMS, un joven quien se encuentra cursando doble titulación en Francia y en su nombre ella recibió su título como ingeniero electrónico. Muchos sentimientos encontrados, primero una enorme felicidad por haber recibido en este día el título de ingeniero electrónico de mi hijo, porque me parece una excelente academia para que Carlos realizara sus estudios profesionales, además de eso porque le brinda muchas oportunidades a los estudiantes y el reflejo de eso es Carlos Andrés, que precisamente se encuentra en otro país, ha estado todo el tiempo conectado a la transmisión de la ceremonia y pues desde donde se encuentra también ha estado muy feliz. Madres, padres, hijos, abuelos, parejas, cada nuevo profesional cumplió su sueño sintiendo el abrazo de cada uno de esos seres queridos que los acompañaron en este camino, con risas, lágrimas, trasnochos incluidos y que con su amor inquebrantable nunca los dejaron desfallecer. La satisfacción de tanto esfuerzo, mucha lucha, se vea efectuado su meta como un profesional, el primero en nuestra familia. El sueño que de nosotros y él también, de verlo ya profesional, con dificultades, pero bueno, salimos adelante gracias a Dios. Aún más influyente e innovador.